Así es como ha sido vallado el puente sobre Avenida San Martín para impedir todo tránsito, incluso el peatonal, entre ambas ciudades por este puente que ha quedado en situación peligrosa por los grandes socavones que produjo la tremenda acorrentada del arroyo. Estamos en zona de mucho peligro, aquí se ha estado derrumbando la barranca, aquí están las cañerías de gas como nos decían recién los vecinos que estaban mirando y el temor de que si el puente se diera puede haber escapes de gas, posibles incendios. Ayer tomábamos imágenes y no eran tan impactantes en el sentido de la intensidad del agua, es mucho mayor ahora, los destrozos son mayores también. Y como pueden ver, las casas del arroyo. El arroyo es totalmente anegada, incluso estamos viendo una, a la que se le ha perforado una pared. El agua está arrastrando todo tipo de objetos, bidones, hemos visto pasar lavarropas, heladeras, todo tipo de tamaños de troncos, y la preocupación. Por ustedes, Gabriel Comercio y para NuevaRegión.com.